Todos amamos un restaurante moderno que sea digno para las redes sociales. Y atrás de mí está el lugar perfecto. Vengan conmigo. Descanso es una taquería moderna en la que se celebran auténticos sabores mexicanos y recetas ejecutadas en una plancha tradicional y preparado un minuto en frente de usted. Descanso permite que los visitantes se encuentren cara a cara con el chef, ya que los clásicos mexicanos están hechos a la medida en el ambiente animado que trae los olores, los sonidos y la energía de una ciudad mexicana ocupada. Con el chef Sergio Ortega al timón en la cocina, Descanso presenta la cocina mexicana de inspiración callejera con sabores atrevidos y los ingredientes más frescos de temporada en platos complejos y con capas de historia y sabor. Lo que nos distingue a nosotros como restaurante es el origen de la comida. Es un poquito más cercano a lo que nosotros acostumbramos a comer en el centro de México. Y todo es preparado enfrente. Todas nuestras salsas las hacemos en el restaurante, frescas, con ingredientes frescos. Asamos nuestros propios elotes. Como Sergio explica, el menú no se limita a la plancha. Descanso también ofrece platillos, sopes, ensaladas y botanas de la cocina al lado de una barra en la cual contiene vinos mexicanos y españoles y cervezas artesanales. El restaurante está abierto todos los días para el almuerzo y la cena. El brunch se sirve solo los sábados y domingos, así que si estás cerca, asegúrate de probarlo. Yo soy Stephanie Trejo, reportando para Al Día.